Bueno, continuamos en esta última parte del magazine de este martes, 10 de febrero, pero antes de que se marchara nuestra compañera Iba Saba de la clínica Jeven Santander, nos hacía referencia a que en la clínica se hace una primera consulta que es gratuita, así que cualquiera de los que nos estén viendo y quieran tener ese primer diagnóstico de qué es lo que se puede hacer con cualquiera de sus tratamientos, pueden acudir sin ningún tipo de compromiso a la clínica o bien llamar por teléfono al 942-052-947, donde les atenderán fantásticamente. Y continuamos con esta tercera parte con estilo propio, que en este caso viene protagonizada por la moda y las tendencias para lo que nos queda de otoño-invierno, de la mano de la diseñadora y personal shopper Zoa Madrazo. De nuevo, buenos días. Hola, buenos días. ¿Qué podemos ver? Porque parece que el frío no nos abandona. No, no nos da. Por tanto, hemos tenido que renovar un poquitín lo que teníamos pensado. Bueno, sobre todo estirar un poquito la inversión que hayamos hecho en el invierno. Y sí, sobre todo con este frío, pues otra cosa es que no te puedes poner. Entonces, bueno, pues intentar ir un poquito a la moda, porque uno termina también cansado de ir botada, abrigo y... Pero bueno, dentro de eso intentar ir un poquito a la moda, buscar un look un poco favorecedor y además que te abrigue, claro. O sea, que va a destirar todo hoy. Hablamos con el mal y hablamos también contigo de estirar, todo a destirarla. Todo a destirarla. Ya dijimos la semana pasada, además, que este año realmente no se ha innovado, no se ha creado, los diseñadores no han innovado demasiado. No sé si por los momentos de crisis o qué, pero realmente se siguen tomando las cosas del año pasado, las prendas del año pasado y, bueno, quizás actualizándolas con determinadas prendas, como fueron los sneakers que vimos el otro día. La combinación de prendas, ¿no?, nos consta que se lleva ahí mucho. Mucho. Y luego imprimirle tu propio sello, tu personalidad. Y luego la prenda un poco casual con el ir un poquito más arreglado, lo puedes mezclar perfectamente, es darle, es dar con ese toque y, como dije la otra semana, y lo digo siempre, el sentirse cómoda, identificada y no disfrazada, ¿no? Por mucho que veas una cosa que se lleve, tú tienes que estar cómoda con lo que te pongas. Hemos visto además que esos días se está celebrando la pasarela madrileña, la Mercedes-Benz Fashion Week, y que también está paralela, que es mucho más importante, es un atractivo, nadie duda, esta pasarela con los diseñadores nacionales, pero está celebrándose la feria textil más importante, una de las más importantes de Europa, y no estamos viendo efectivamente nada nuevo, ni en cuanto a materiales, formas, colores, sino una continuidad. Parece ser que otra vez el pelo y la piel a la próxima temporada, y dices tú, ya lo sabemos, ¿no? Hombre, por un lado está bien porque la gente amortiza lo que tiene. Puede estirar, seguimos estirarlo, ¿no? Hoy va de estirar el pelo. No, por supuesto, y además creo que es, yo tengo clientas que les digo, a veces digo, este no te lo compres, te llevaste el año pasado esto, tal, combínalo con esta nueva prenda. Pues sí, eso sí, llegar a tener un armario completo. Pero realmente no, o sea, se han puesto de moda los sneakers, yo creo que es lo que más, el pelo muchísimo, pero ya llevamos unos añitos con él, y bueno, y las parcas... Y parece ser que vuelve, que continúa, ¿eh? Sí, y las parcas militares con pelo falso, auténtico, depende del bolsillo de cada uno, y del gusto. Y de la ideología, que hay mucha gente que no le gusta ponerse pelo animal, ¿no? Es decir, que es que las opciones son... Pero las parcas militares, una barbaridad. Bueno, le vamos a pedir, bueno, ya lo vemos ahí en pantalla... Bueno, los abrigos oversize, por ejemplo, estos sí que se han puesto, sobre todo, muy de moda este año. Sí, ves, otra vez, combinado con el sneaker, jersey grande... Y eso es otoño, invierno y primavera, también perfectamente la primavera, como la de aquí, de climas continentales, o sea, esto zoa, marzo, abril... Y esos abrigos me entusiasman, o sea, me parece que son eternos, además, ¿eh? Bueno, mira, ahí lo tienes otra vez, el pitillo, abrigo grande, oversize, sneaker, además un poco vintage... Pero todo muy amplio, ¿no? Todo muy amplio, los sneakers, si te das cuenta, son muy vintage, es un modelo Adidas de hace... De los primeros, sí. Sí, a mí me gusta mucho. Y el gorro de lana, muchísimo. Y esa combinación de un bolso de mano, no sé, como muy de tarde, el poncho y la capa, muchísimo. Se siguen llevando. Sí, muchísimo. Ya llevamos también unos cuantos años, pero se siguen llevando y este invierno con muchísimo más auge, sí. Claro, y todo este tipo de prendas, además, son muy fáciles... De combinar. De combinar, y luego, además, con unas buenas calidades, pues duran. Sí, efectivamente, eso sí, mira, el abrigo de piel con el legging de cuero, esto lo mismo te sirve. Es un look, puedes ir a trabajar perfectamente, bueno, yo diría, vamos, como te puedes ir después a cenar. Claro, y además, con un zapato más cómodo, con la noche, con un zapato un poco más... Este tipo de prendas, con una blusa, pues, más lencera, o algo más, bueno, pues, más caso. El cuero, el cuero, en cuanto empieza el calor, bueno... Molesta. Bueno, ya, pero no estamos hablando de julio, estamos hablando de marzo, de abril, que son, claro, que hacemos... Las parcas, lo que te decía, las parcas, lo militar, y además en verde, porque hace cuatro años o así se empezaban a ver, pero ahora es que es un boom en todas partes, pelo falso, pero auténtico, como os digo, o sea, eso ya gusta un poco del consumidor. Los ponchos otra vez, súper grandes. Comprar una buena prenda que te pueda durar, ahora mismo que tenemos esa continuidad... Pero yo siempre, eso siempre lo he dicho, que zapatos, bolsos y abrigos, para mí tienen... Yo creo que deben de ser buenos, no solamente para que te abriguen, sino, bueno, pues, para que te duren también. Sí, que no cambian tanto, tantísimo, de un invierno para otro, que lo vas a poder restarar... Un legging de cuero, ah, sí, son muy caros, sí, pero vale más que compres un legging de cuero que no cinco, que es que se te van a estar rompiendo continuamente. Y se atropean, además, tiene una vida muy fea, eso, es una orejera muy mala. En el anterior... Colores caros, ¿no? Perdona. No, Zoa, que vemos colores blancos, crudos... Ha venido muchísimo, el verano pasado vino mucho el crudo, este invierno ha venido muchísimo el crudo, a mí me encanta también. El punto combinado con sombreros y con piel también un montón, para los hombres también, el punto mucho ha venido, mucho. Bueno, aquí vemos a Jessica Parker, ¿no? Con el típico parca pulmífero, superabrigado, las MOA han sido el boom, el año pasado empezaron, este año se fue el boom. Bueno, yo que me las puse la primera vez y yo decía, me miraba, ahora ya me saco un chico más con MOA. Hoy me las he quitado por venir aquí, pero... Ya me saco un chico más con MOA, pero yo creo que debí ser de los primeros en Santander que me las puse y me miraba, digo yo, pues no me importa, ando yo caliente. Son maravillosas. Porque son fantásticas. Los abrigos se tienen de vuelta otra vez, sí, yo soy fanática totalmente de los abrigos de piel y creo además que... Y hay mil opciones además. Buah, bueno, con un vaquero sencilla, un domingo por la mañana abrigada, un amo, un vaquero y un chaquetón, superabrigada, cómoda y luego con los sombreros también vienen muchísimo, ya llevamos también dos o tres años. Además también existe la posibilidad a veces de reactualizar esas prendas que tenemos a veces, tenemos a veces esas prendas, esos bisones, esos zorros que tenemos en nuestro armario y pues en tu peletería o en tu... Es que yo creo que no se debe de desterrar ninguna piel si es buena, la puedes tunear, hacer combinar, cortar, yo que sé, chaleco o los ponchos de nuevo con un toque étnico también, tipo capas y muy grandones. Muy bien, Zora, parece que Charo Ibáñez ha tomado nota antes de que vinieses porque nos vienes, que no podías venir para mejor ocasión. O sea, telepatía, dicho, Zora va a ver de pie y va a ver mi conejo. Sí, no hay mal print también, que bueno, es uno de los mus de la temporada, las tendencias más... Es verdad que es que es cómodo, te lo pones, sí. Sí, pero Charo, que vienes 100% tendencia, pero que nos tenemos que fijar en tu objetivo porque la semana pasada no pudiste acompañarnos en este plato porque estabas de viaje y hoy queremos ver si realmente te has dedicado a disfrutar o también has puesto en práctica esa máquina de fotos. No, no he parado la máquina, he colapsado hasta el ordenador, que me lo han tenido que venir a ralentizar porque se me ha quedado bloqueado. ¿Y qué tal ha sido esa expansión? No, muy bien, preciosa, muy bien, tres días a tope. Tenemos imágenes, yo creo que es, ¿verdad? Tenemos imágenes, hemos ido a sitios donde estuvimos la otra vez, pero ahora son distintos, la otra vez estuvimos más por el centro, lo que es el palacio, y ahora ya hemos ido por dentro de Bruselas, por los barrios. La verdad es que yo me he esperado otra cosa de los barrios por dentro, pero son normalitos. Y sigo igual, me asombran que no tengan persiana en las ventanas, es que me llama la atención, es que me llama la atención. Es muy español, sales de aquí y... Sí, sí, me llama la atención, pero no lo he visto como una ciudad así, yo qué sé, como Madrid o Lisboa, la veo muy normalita. El tiempo con el que te has encontrado. Buenísimo, igual que aquí ahora, o sea, con este sol que tenemos aquí hoy. ¿Pero no como la semana pasada aquí? No, 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 como hoy, hemos tenido una suerte porque han sido cuatro días buenísimos, con un sol, pero bueno, míralo, ahí lo ves, hemos... Bueno, no, esto nos ha metido el Parque de la Vaca, se ha mezclado... Este es Santander, el Parque de la Vaca. Estos días hemos tenido tan invernales, las situaciones, sí. Y luego ya no se le da tiempo a sacar la nieve, ayer fuimos a Celaya, y preciosa. Preciosa a Celaya ayer con toda su... con la nieve. Ahí empezaba, ahí fue cuando fuimos a San Esteban. Con toda su idiosincrasia, ¿no? Porque Celaya, además, sin estar nevado parece que no es Celaya. Sí, es verdad, es que tiene unos cambios, pero bueno... Y San Esteban también de Cullaba. Esa es el estallero de la Armida. Peña Mellera baja, bien cerquita aquí, pero ya... Sí, es un vuelo muy bonito, el mazo. Precioso. Hemos querido rescatar imágenes que teníamos para la semana pasada de distintos lugares de aquí, de Cantabria, que también nos habías enviado, pero sobre todo... Sí, ya empezaba, ahí es cuando ya empezaba. En los niveles antiguos del temporal. Ahora está ese, está blanco entero. La levada se ha sido... Esta semana blanco, blanco, blanco. Histórica, de hecho, y bueno, pues hemos visto unos equipos de rescate, salvamento, todo, veíamos en Televisión Española, bueno, pues en Tresviso. Telo de Reynosa, de Tresviso, que es que la máquina, uno de los tractores, le ha pasado, no, no, que le ha sepultado y lo ha visto el helicóptero, al ir por arriba, le ha visto lo de arriba, el techo, es que si no, no sabía ni qué estaba este hombre ahí. Enterrado. Y pueblos que se quedaban bloqueados, absolutamente aislados y demás. Esas son Bruselas. Muy bonita, me pareció preciosa esta. Si tuvieses que resumir el viaje en una frase, el de Bruselas, ¿cuál sería? Bueno, Bruselas, pues me ha parecido más triste, sí. ¿La vez anterior? Sí, 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 sí. ¿Irías tú con otro cuerpo? No, 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 porque ahora me he metido en Bruselas, lo que es el centro y los barrios. La otra vez es que solamente fuimos al palacio, entonces te metes en la Plaza Grande, es preciosa, ves lo de arriba. Ya está en San Valentín, ¿no? Ya está todo adornado San Valentín, ya ahora llega todo, todo. La verdad que Santa Adela se está... Pero la vida ha sido triste. La vida ha sido triste. En la silla de la tarde no había nadie por la calle, desaparecía todo el mundo. Y yo, bueno, y luego solo nos veíamos a gente joven, de gente de mi edad no veíamos. Y yo decía, madre mía, me les he abducido. ¿Dónde está la gente? Que yo, hay gente de mi edad que... ¿Tú querías seguir con gente joven? Al momento europeo, ese me gustó, pero bueno, muy frío. O sea, muy frío, muy frío. Como la situación actual. Sí, 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 sí. Ahí está el edificio. Mírales, ¿dónde están? Se han ido todos a tomar de café. Bueno, estarían efectivamente en la hora del libre. Sí, sí, sí. Nada. Y yo mi Cruz Roja, que mira por dónde, está al lado del Parlamento. Así que mira, todos ves mi Parlamento y la Cruz Roja, todo al lado. Bueno, José Luis, nos estamos quedando sin tiempo, así que me toca decirte que te despidas de todo el que quieras. Pues muy rápidamente, nada, hoy Sofía no ha podido acompañarnos, pero ya prepara para la semana próxima que estará con nosotros una persona, bueno, pues en el mundo de la danza es una de las figuras más reconocibles de Santander, como es Carmen Armengou. Ella estará acompañándonos la próxima semana, nos presentará además un programa muy jugoso, muy apetitoso, con motivo del 60 aniversario de su centro. Bueno, uno de los centros también pioneros en Santander, su estudio de danza, que funda su madre, como decimos, hace 60 años. Ella nos va a hablar de todo ese programa para todo este 2015 y Sofía también nos va a traer, bueno, pues muchas novedades. Y nuestra amiga Olga Herrero también se incorporará próximamente y, bueno, pues nada, todos nuestros seguidores, esas, bueno, pues hoy han podido, pues escuchar a la doctora Imanzaba, de la clínica EVE, a Zoa Madrazo y a Charo, y bueno, muchas novedades. Y como siempre, pues eso, fresco y jugoso, ¿no? Así que que nos sigan, que sigan, bueno, pues eso pendiente de todo lo que comentamos. Y bueno, pues esa gente que, como sabemos, Simona, Flor, Reyes y todas las personas que, y Filo, que nos siguen y muchas más. Pero ellas son como tantas seguidoras, siempre las nombramos. Así que muchas gracias. Yo no lo podría haber dicho mejor. Agradecerles a todos ellos la presencia en este día. Gracias a ti. Y a todos ustedes, pues nada, emplazarles a una nueva edición de este magazine, pero ya mañana miércoles despedimos este día con estilo propio y lo hacemos con nuestro siguiente vídeo. ¡Gracias!